Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa de México, dejó de figurar unas semanas en redes sociales, y está de regreso con un cambio de imagen. La también cantante sorprende con su nuevo aspecto físico. Rubí Ibarra, quien se hizo famosa luego de que saliera a luz un video donde su padre realizó una invitación masiva a la fiesta de 15 años de ella, sigue dando de qué hablar. En su cuenta de Instagram publica unas imágenes del cambio de look que se ha hecho, y según comentarios de sus seguidores, luce bella y jovial. La instantánea cuenta con más de 860 me gusta y cientos de comentarios. En esta nota. Gracias por ver el video.